Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más, les habla su amiga Fantasías Marce en esta ocasión haremos una rica ensalada rusa, pero antes no te olvides de suscribirte al canal y dejarme tus comentarios y tocar la campanita para así no perderte ninguno de estos vídeos así que empecemos ocuparemos medio kilo de papa blanca, medio kilo de chícharo y medio kilo de zanahoria empezaremos por pelar lo que es el chícharo, ya que es el más tardado bueno y aquí estoy terminando ya de pelar lo que es el chícharo, pero déjenme decirle que media taza de este chícharo contiene 62 gramos de calorías, 4 gramos de fibras, 4 gramos de proteínas 7% de hierro y 6% de fósforo, así que pues coman mucho chícharo ya que contiene muchas vitaminas bueno aquí estamos echando lo que es ya la basura para así ya terminar con el chícharo vamos a reservar lo que es el chícharo y vamos a empezar pelando la zanahoria la zanahoria también contiene muchas vitaminas y también se puede comer en crudo, hervida, en licuadas o simplemente en mordidas, ya que también ayuda para la vista y por si fuera poco ayuda a prevenir el cáncer de mama ya peladas nuestras zanahorias las vamos a reservar y empezamos con la papa la papa también contiene una cantidad moderada de hierro, vitamina C, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B6 y otros minerales como potasio, fósforo y magnesio ya que la papa es uno de sus alimentos deliciosos sin importar cómo la prepares ya que su sabor es tan único que sin problema alguno puede ser el centro de un platillo o el acompañante de otro desde papas a la francesa, papas fritas, puré de papa hasta llegar a las deliciosas tortitas de papa esta verdura tiene una gran variedad de formas para hacer comida que nunca acabaríamos la papa también es un excelente esfoliante natural el que le brindará suavidad a tu piel y te ayudará a eliminar las ojeras también evitará algunos rasgos de envejecimiento gracias a la vitamina C que contiene ya terminando de pelar nuestras verduras ahora las vamos a picar en cuadritos pequeños listas nuestras verduras picadas ahora les pondremos los chícharos y los pondremos a cocer durante 15 minutos aproximadamente con un litro de agua esta ensalada rusa yo la voy a acompañar con unas pechugas empanizadas de pollo así es que en lo que se nos cose nuestra verdura vamos a licuar lo que es ajo, cebolla, clavo, pimienta, agua o leche, sal al gusto y vamos a licuar ya que este aderezo es súper ideal para las milanesas de pollo o milanesas de res así es que vamos a tapar y vamos a licuar muy bien ya que tenemos nuestro aderezo licuado lo vamos a echar en un recipiente de plástico ahí vamos a empezar a echar lo que son las pechugas de pollo y las dejaremos marinar por 10 minutos aproximadamente ya he pasado los 10 minutos de las pechugas marinándose vamos a poner en una charola un poco de pan para así poder empanizar nuestras pechugas listas nuestras pechugas ahora las vamos a freír ya que el aderezo donde estuvieron marinándose las pechugas es un aderezo súper riquísimo y ablandador para las pechugas así es que bueno ahora vamos a escurrir nuestras verduras y las vamos a poner en un bowl les vamos a echar la mayonesa necesaria o crema y les pondremos sal al gusto y ya está lista nuestra ensalada y listo a comer se ha dicho una rica ensalada rusa con una milanesa de pollo si llegaste hasta aquí viendo este vídeo y te ha gustado solamente regalarme un dedito arriba suscribiéndote al canal y dejándome tus comentarios de qué te ha parecido esta ensalada y cómo la acompañarías yo soy Fantasillas Marce y nos vemos en otro próximo vídeo que Dios me los bendiga hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!